Entre besos ajenos En el infierno una playa sin ti Yo venía a decir que te quiero Y ojalá que tú quieras quererme Somos pájaros de un mismo cielo La marea nos trajo hasta aquí Y ahora cuando trajo un ligero de equipaje Tengo que volver a casa antes de que sea la tarde Y si duermo lejos, tú se prendo los caminos con espejos No dejar de mirarte No dejar de mirarte No dejar Cuando cierro los ojos te veo Te desnudo y aunque no estés enfrente En el cine de mis parpadeos Las películas hablan de ti Yo venía a perderme en tu cuerpo Y al final me quedé para siempre Que se caiga en la nube del cielo Si me falta mi dosis de ti Y ahora cuando viajo un ligero de equipaje Tengo que volver a casa antes de que sea la tarde Y si duermo lejos, voy sembrando los caminos con espejos Para no dejar de mirarte Para no dejar de mirarte No dejar de mirarte Ahora cuando viajo un ligero de equipaje Tengo que volver a la nube del cielo Tengo que volver a casa antes de que sea la tarde Y si duermo lejos, voy sembrando los caminos con espejos Y si duermo lejos, voy sembrando los caminos con espejos No dejar de mirarte 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 No dejar de mirarte